¡Uh! ¡Aleluya! Vámonos para Tierra Santa, Tierra Adorada, ¡sí señor! Voy viajando con destino a Israel, tierra linda que vio nacer a mi gran rey Voy pasando por Panamá y por Madrid, para llegar a mi sueño tan anhelado ¡Jerusalem! ¡Qué bonita eres! Mis calles vio crecer y vio jugar a mi hermoso Manuel Fue creciendo en estatura y sabiduría, hasta llegar al caballero del Calvario Volverá, volverá, volverá por ti y por mí Volverá, 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 eres caballero del Calvario Volverá Señor, gracias por este privilegio que me das de caminar Estas calles donde un día pregonabas las buenas nuevas de salvación Donde un día te prendieron, te golpearon, te escupieron Hasta llevarte a la cruz del Calvario Y el diablo estaba presente cuando Jesús expiró Vio que un soldado romano le incrustó su lanza de acero en su costado Como que en dice le dieron el tiro de gracia Lo bajaron de la cruz, lo metieron en esta tumba Y le dijo el diablo a la tumba, no me lo vayas a dejar salir de aquí Y se fue a celebrar con todos sus demonios Al infierno la derrota de Jesús Y cada momento llamaba a la tumba Y le decía tumba, ahí está Jesús Si aquí está, respondía Cada momento llamaba diciendo, ahí está Jesús Si aquí está, y eso fue un placer Y el diablo seguía la fiesta contento De repente la tumba vio algo raro Y llamó al diablo y le dijo Diablo, diablo se está moviendo Diablo, abrió los ojos Diablo, se está levantando Diablo, diablo, resucitó No puedo detenerlo Él vive, él está vivo Ha resucitado Él ya no está aquí Ha resucitado Y pronto volverá Volverá Por ti Y por mí Volverá 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 Por ti Y por mí Volverá Volverá Del Calvario Volverá 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 Gracias.